Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 7, Jesucristo le dio las instrucciones de última hora a sus discípulos, diciendo, yendo, predicad, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.